Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a enseñar a continuación imágenes de pilotos españoles de Fórmula 1 que han pasado por escudería Ferrari han sido por ejemplo Alfonso de Portago así como también pilotos que han sido pilotos de pruebas de la escudería de Maranelo que también fueron españoles como Pedro Martínez La Rosa y Margené que estos fueron catalanes así como también el asturiano Fernando Alonso y ahora más recientemente el madrileño Carlos Sainz Jr. y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno este es Alfonso de Portago que como sabemos fue el primer español que corrió para Ferrari en la Fórmula 1 y acá podemos ver a Margené que bueno también estuvo, sigue vinculado todavía a Ferrari pero como sabemos solamente está vinculado a Ferrari como piloto de pruebas bueno y acá podemos ver a Margené también ahí podemos ver junto a otros pilotos con los que estuvo en aquel entonces en Ferrari como Rudens Farrichello así como también a Michael Schumacher que como sabemos ganó 5 de sus 7 títulos con Ferrari 5 de sus 7 títulos en la Fórmula 1 lo ganó con Ferrari y con Luca Badoer acá podemos ver a Fernando Alonso que como sabemos pasó por Ferrari entre los años 2010 y 2014 bueno y acá podemos ver a Fernando Alonso, bueno esta es una imagen saliendo del garage con el Ferrari F10 no sé si en Cataluña o en el circuito Ricardo Tormo porque yo sé que yo sé que la Fórmula 1 también pasó por pretemporada en el circuito Ricardo Tormo bueno y acá podemos ver, acá podemos verlo, acá podemos ver a Gené y a Alonso bueno este es, en realidad este es precisamente, no sé qué auto será o el F10 o el F60, no sé, pero bueno acá podemos ver a Margené precisamente probando este auto, el F150 Italia si no me equivoco creo que este y bueno y este es Pedro de la Rosa, recordemos que Pedro de la Rosa fue probador de escudería Ferrari en la Fórmula 1 durante las temporadas 2013 y 2014 junto cuando fue su última temporada como piloto oficial en Fórmula 1 con el equipo HRT bueno y acá podemos ver a De La Rosa probando el F138 y acá Miguel Molina, bueno como sabemos una de las ventajas de ser piloto Ferrari, bueno ya sea en GT o en Fórmula que suele ser reclamado el Ferrari Corse Cliente donde gente adinerada saca a pasear a la máquina de competición que han comprado Ferrari y donde con suerte se pide más de una vuelta para que le den consejo si Miguel Molina pudo comprobarlo como de primera mano precisamente y aquí otra imagen más de Miguel Molina manejando una máquina Ferrari Fórmula 1 y el último, Carlos Sainz, que es el último español que está ligado a Ferrari y bueno y acá de ayer de cuando Sainz probó la máquina SF71H en Fiorano y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fueras, chao